¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son las mismas encimeras que usé para el escritorio del estudio de arte y un par de pequeñas mesas plegables aquí y luego tenía un montón de madera de palets y restos de madera tirados alrededor. ¡Suscríbete al canal! 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 que así lo he intentado, y eso es genial para algunas personas y ultra respeto a cualquiera que esté persiguiendo sus sueños sabiendo que eso es lo que realmente quiere de la vida. Pero creo que hacer esto, especialmente hacerlo, ya sabes, ser responsable de mantener todo esto a diario como una mujer soltera, tener que arreglar mi camioneta cuando se rompe o tener que enganchar mi jeep en la parte trasera de mi autobús sola y tener que ser responsable de remolcar 20 libras esterlinas de vehículo en algunos caminos de montaña retorcidos. Me ha demostrado lo capaz que soy y cómo. Realmente puedo hacer cualquier cosa que quiera mientras realmente quiera hacerlo. Vale, este es mi armario, baño. Empecé aquí como un simple armario de servicios. Tenía toda mi energía solar en un gran desorden y tenía como un pequeño inodoro de compostaje aquí. Y Después de un tiempo en el camino, decidí que quería construir una ducha. Así que construí un plato de ducha genial aquí abajo. Lo hice en mosaico con objetos encontrados, hay como un sol allí y luego cada rayo es de un color diferente. Y luego, después de tres semanas de tener eso, pensé, no lo he usado ni una sola vez. No es práctico, realmente no me ducho en la furgoneta. Siempre estoy estacionada al lado de un río o en un pueblo donde tengo acceso a un gimnasio. Así que toda mi ropa estaba en realidad en un armario diferente que estaba aquí antes y recientemente renové esta ducha en un armario en la mitad delantera y luego guardo mi inodoro de compostaje aquí. Entonces, este pequeño que rara vez se acostumbra, es como una emergencia de la ciudad, pero está ahí sí yo. Bien, esta es la parte delantera de mi autobús. Esta es la cabina. Pasé mucho tiempo aquí conduciendo, lo que no es lo que más me gusta hacer, pero este tipo no tiene potencia. Tenía un tablero gris realmente feo. Cuando lo compré, había estado vacío durante seis meses debajo de un árbol. Estaba como pegajoso en todas partes y extraño cuando lo conseguí. Cuando lo conseguí, tomé una lavadora a presión dentro de todo y... De alguna manera, el tablero obviamente no lo hice en el tablero, pero el tablero estaba pegajoso en todas partes, así que literalmente lijé algunas partes de la goma plástica. Para intentar limpiarlo. Usé muchos productos químicos terribles y, finalmente, decidí pintar en este color realmente encantador de Malva Vintage. Tenía un panel de control realmente genial y feo aquí que tenía cables que sobresalían y todo. Así que esta es una pieza extra de piso que me sobró. Y luego conecté un par de cosas adicionales como algunas perillas nuevas que robé del viejo autobús de un amigo. Y luego tengo estas luces auxiliares para el exterior para que cuando retroceda o conduzca de noche, sea un poco más fácil ver a dónde voy y no golpear rocas o animales en el camino. Traté muy duro de deshacerme de los libros como todo lo demás cuando me puse en camino. Pero mi casa en Virginia cuando comencé tenía una biblioteca completa de libros y mi habitación libre. Así que estos son mis favoritos y luego, con frecuencia, cuando estoy de viaje, cambio los libros con la gente o me deshago de ellos. Consigo nuevos en tiendas de segunda mano o ventas de libros. Me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir. Así que a veces me gusta tener mucho material de referencia. Tendré muchos libros de cocina, libros de arte. Y creo que esta es probablemente mi quinta ubicación para el almacenamiento de estanterías y creo que este es mi lugar favorito hasta ahora. Me gusta el concepto de tener una biblioteca en el autobús pero no tenerla directamente en el camino. Y este gabinete de la cabina estaba completamente cerrado cuando compré el autobús y tomé un... Rompecabezas y lo enmarqué, así que ahora está un poco más ordenado. Bebo café todas las mañanas y me gusta mucho hacer trabajos ocasionales como trabajar en cafeterías cuando viajo aquí y allá y... Me encanta esta pequeña máquina de expreso. También tengo como una prensa francesa, un vertidor, un par de formas diferentes de hacer café dependiendo de qué tan elegante quieras ser. Pero sí, me encanta tener esta barra de café aquí y un par de tazas de café diferentes para poder preparar suficiente café para mis amigos mientras estamos aquí. Hiervo un poco de leche y hago un café con leche mientras lo preparamos. No hay autoservicios o como una tienda de comestibles, están como a dos horas de distancia. Creo que es algo realmente genial tener algo elegante por la mañana con tus amigos. Entonces, solo tengo mi micachol y realmente lo hace sentir un poco más como una casa aquí. Veo a mucha gente que pasa como un año o dos años renovando una plataforma, invirtiendo 100.000 o 50.000 dólares en ella. Gasté 9.000 dólares en este vehículo, construir, el registro, todo en conjunto, incluso para poder remolcar mi Jeep y... No, no es una porquería. Funciona bastante bien. Tiene muchas comodidades que no obtienes simplemente acampando en un Jeep de dos puertas. Es muy cómodo. Mis perros están seguros y protegidos aquí y creo que lo que sea que te lleve a la carretera lo suficientemente rápido como para que puedas aventurarte e ir a ver y hacer cosas y experimentar cosas. No te preocupes si es bonito, como si tienes acceso a una minivan o una pionera. Saca los asientos, pon un colchón y sal a la carretera. No tiene que ser bonito o rosado o tener un lavabo que funcione, solo hazlo. Ve a lavar tus platos al gimnasio discretamente. Lo que sea. Gracias por ver. Si quieres seguirme en mi viaje, puedes visitar mi Instagram. Es RitaAndTheRoad y puedes seguir mi blog en mi sitio web ritaandtheroad.com Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.